Ayer, hoy y siempre, fanáticos del Perú, banco de crédito del Perú. Centrum Católica, formamos a los futuros líderes del Perú. Compra un smartphone, Movistar, y disfruta viajando por el Perú. Air Europa, vuelos directos, Lima, Madrid. HP, la computadora, ahora sí es personal. La información y asesoría que necesitas, Profuturo, la tiene para ti. Muy buenas noches amigos, soy Bruno Yufra en una nueva edición de Mundo Empresarial. Hoy día vamos a conocer Agraria.pe, un portal de información que ha creado Fernando Sionis, presidente de Informacción, dedicado exclusivamente al mundo agroindustrial de nuestro país. Agraria.pe va a ser una fuente de información privilegiada, realmente un esfuerzo sin precedentes por tratar de reunir toda la data y todas las noticias relacionadas con el mundo agroindustrial de nuestro país, que sin duda va a constituir quizá la mejor fuente de información para hacer negocios a ese nivel en nuestro mercado. Sin más presentación, entonces vamos a conversar con Fernando Sionis en esta edición agroindustrial de Mundo Empresarial. Bien amigos, ahora vamos a conversar con el señor Fernando Sionis, el expresidente de Informacción y viene aquí a Mundo Empresarial a presentarnos un proyecto realmente extraordinario, sin precedentes. Agraria.pe, él nos va a explicar de qué se trata esta nueva fuente de información alrededor de la industria agrícola de nuestro país. Fernando, bienvenido nuevamente a Mundo Empresarial. Bruno, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Cuéntame sobre este proyecto, Agraria.pe, ¿de qué se trata este portal? Bueno, yo como peruano que está identificado con la agricultura moderna y competitiva, vengo notando que no hay un periodismo agrario objetivo, ¿no? Existe el periodismo rural, quejoso, que... Lloroso. Lloroso, llorón mejor dicho. Llorón, es verdad. Que lo único que hace es preparar crisis y crisis y exigir siempre al Estado, ¿no? El Estado es el responsable de todos nuestros pesares y nuestros males. Y para nada da cuenta de un proceso extraordinario que está ocurriendo en la agricultura peruana, que es la modernización de ya amplísimos espacios del sector. Al comienzo fueron las frutas y hortalizas, pero ahora se suma el sector agrícola industrial, como el azucarero, el maicero, el arrocero, el agodonero. El mismo café y cacao están en muy buen momento. Y nada de esto era abordado con objetividad y con conocimiento por el periodismo de toda la vida, ¿no? Entonces, en realidad fue mi amigo Ángel Manero. Ángel Manero tuvo la idea, me convenció, él conocía mi trabajo, que tiene que ver con el seguimiento de esta actividad. y me dijo, vamos a hacer una agencia de noticias, una agencia agraria de noticias, y se llama agraria.pe, y estamos muy complacidos, porque ahí está, ahí está reflejada de manera objetiva la agricultura peruana, ¿no? Con sus desafíos y con sus oportunidades, pero yo creo que ahí están las noticias, las noticias que verdaderamente están ocurriendo en el sector y que son, en el balance, pues muy positivas, ¿no? Bueno, esto suena espectacular como fuente de información. ¿Es este gratuito? ¿Esto va a tener membresías? Cuéntame un poco sobre el modelo de negocio. ¿Cómo va a subsistir? Es un negocio que subsiste gracias a los anuncios, es gratuito. Ok. Es www.agraria.pe y el software que tenemos emite un boletín diario y uno se puede suscribir en línea y a partir de ese momento recibir todos los días el boletín con las 5 o 6 principales noticias del día. Y si quiere más información, pues la web tiene todo lo que se ha publicado en los días previos, ¿no? Ahora, ¿está organizada esta información de una manera inteligente en el sentido de poder acceder a reportes estadísticos, históricos, sobre determinados productos? El fuerte y, perdón, el autobombo es el contenido estadístico que proviene precisamente de información de nosotros, ¿no? Ok. Entonces hay una herramienta que se llama Excelsius que parece un PowerPoint, pero es mucho más potente que un PowerPoint donde cada uno puede acceder y haciéndole clics a las orejas, ¿no? Que tiene esta presentación, uno accede a miles de indicadores desde exportación por producto, por empresa, por destino, por región, los precios de los mercados de destino, realmente... Una fuente de información inagotable y muy actualizada. Y espero, y lo digo con cariño, y espero disminuir las miles de llamadas telefónicas que yo recibo del periodismo. Para preguntarte datos, para consultar. Para preguntarme datos de producción, de exportaciones, de precios y demás. Aquí está todo... A la mano. A la mano, reflejado. Y además, de forma gratuita, porque normalmente el contenido especializado tiende a tener un costo aún exhibido en Internet. Sí, pero... Pero en este caso, tu modelo de negocio es más por publicidad. Buscar... Así es. Ahí está ESAN, a quien le agradezco, la Escuela de Administración de Negocios, que fue el primer auspiciador, pero ya se han sumado varios otros. Y así son estos negocios, ¿no? Cada vez menos, cada vez menos se cobra por acceder a estas fuentes de información y cada vez más son los anunciantes los que financian estas actividades. Los que financian este tema. Ahora, en los poquísimos días que tiene esto en la web, ¿cuántas visitas ya tienen? ¿Cómo ha ido la evolución? No tengo esos datos. Lo que sí tenemos es muchos correos de felicitación. Tenemos un equipo de periodistas que se están especializando. Nosotros les damos charlas acerca de lo que está pasando en el sector y han respondido muy bien. Y están a la búsqueda de la información objetiva, ¿no? Hemos entrevistado a los principales empresarios que están haciendo cosas importantes en la agricultura, ciertamente a las autoridades. Y el mensaje es completamente diferente, ¿no? Al periodismo chicha y, digamos, escandaloso. Que además donde se hace la agricultura es donde más está presente, ¿no? Afuera, al interior del país, en provincia. Esto es completamente diferente. Esto es mucho más objetivo, mucho más interesante, mucho más útil para el que quiera hacer negocio agrícola, ¿no? Claro, qué buena iniciativa, Fernando. Esto lo has visto en otros sectores, en otros países para el mismo sector. ¿De dónde sale la idea? Además de tu amigo, digamos... No, no. Periodismo agrario objetivo existe, pues, en el mundo, ¿no? En Chile está la revista del campo, que es una envidia nacional, pues, ¿no? El tener todos los lunes un documento periodístico de primer orden, ¿no? Y, por supuesto, yo conozco informaciones, periodismo parecido, en Argentina, en Brasil, ciertamente en Colombia. O sea, que hay un vacío en el Perú. Pero el Perú se quedó, pues, ¿no? El Perú tiene... está viviendo, pues, la era post-reforma agraria, ¿no? La reforma agraria fue devastadora y nos está tomando mucho tiempo rearmar las piezas, ¿no? Y se quedó el periodismo llorón, ¿no? El quejoso. Y no aparecía este periodismo objetivo. Y ahí estamos, ahí estamos. Ahora, saludo y creo que es súper meritorio que esto haya nacido. El gran reto ahora es mantenerlo, es sostenerlo, es mantenerlo vigente, actualizarlo permanentemente. ¿Quién se va a hacer cargo de eso? ¿Ustedes mismos o ya has formado un equipo? Ya tenemos el equipo. Y, en realidad, tengo que reconocer que es el equipo el que lo mantiene actualizado permanentemente. Las noticias se dan en tiempo real, ¿no? Y ahora has visto los portales periodísticos. Son, pues, una maravilla, ¿no? Pone la hora en que ha salido la noticia. O sea, no es la noticia del día, es de la hora, ¿no? Entonces, todo el tiempo se están produciendo noticias y son noticias que a veces toman algunos días en elaborar porque implican viajes al fondo, entrevistas con los gerentes, con los responsables y aparece la noticia e inmediatamente se cuelga, ¿no? Entonces, es un sistema que yo, en realidad yo estoy aprendiendo de estas nuevas herramientas, ¿no? Estás pasando del campo a la tecnología en unos minutos. Bueno, agricultura es, pues, high-tech, ¿no? Sí, claro. Yo sí conozco lo que es automatizar el riego, la fertilización, estar en contacto con los mercados y todo lo demás. Pero yo no conocí este periodismo tan en tiempo real, ¿no? Que en realidad lo tiene Andina, lo tienen los diarios más importantes del mundo, que es al día, ¿no? Mete gol, pizarro y salió. Y uno entra a la web y está siguiendo el partido minuto a minuto, ¿no? Eso es lo que tenemos nosotros. Y todo esto es posible, pues, gracias a la tecnología, ¿no? Antes era materialmente imposible, uno hacía su, recogía su información y luego se resbalaba el periodismo, como te consta. Y bueno, uno escribe sus notas semanales y se toma su tiempo. Pero ahora es todo, todo muy, muy dinámico. Es otro ritmo. Bueno, y el equipo estará, pues, ya acostumbrado a esto, es cuestión de semanas para ponerse en línea. Bueno, ya no, no. Todos los días entran seis, siete noticias del día, ¿no? Del día y tiene que ver con el precio del espárrago, por ejemplo, si quieres hablar de cosas positivas, ¿no? Hasta hace cuatro o cinco meses todos andábamos con las caras largas, el espárrago tuvo un pésimo año el año pasado y dábamos por muerto, típico peruano, el negocio del espárrago para toda la vida, ¿no? Ya es un negocio maduro, ya estas cosas no caminan. Y, oh sorpresa, el último trimestre el precio del espárrago ha estado estupendo. ¿Por qué? ¿Por qué se disparó? Porque México no produjo lo que debía producir. Estamos en la temporada californiana y mexicana, ¿no? Y me gusta. O sea, por déficit de oferta, por una... De ellos y Perú está tomando ese espacio con mucha oportunidad, ¿no? Mucho sentido de oportunidad. Entonces las cosas suceden, pues, ¿no? Y hay que dar cuenta de ellas, ¿no? Fernando, dame una visión rápida, cómo están las cosas, sobre todo con nuestras principales armas, digamos, agroindustriales, la uva, ciertamente ya me estás comentando sobre el espárrago, el mango. ¿Cómo va el tema esta primera mitad del año y cómo crees que vamos a terminar también el mismo análisis con respecto a nuestra capacidad agroexportadora? Sí, a mí a veces me critican de optimista, si eso es... Es criticable. Sí, eso es criticable. Yo creo que hay que criticar al iluso, ¿no? Al utópico. Este año, para contestar tu pregunta, es año récord, ¿no? Este año 2010 viene pintando para récord de exportaciones históricas, ¿no? La uva de mesa, para ir dando cuenta de algunos productos, duplicó el valor de las exportaciones en la última campaña con la previa y este año probablemente aumente, qué sé yo, 50%. Por lo menos, lo que estoy viendo en el campo, particularmente en Ica y en Piura, y ojalá pronto en Arequipa, revelan que se viene un crecimiento muy significativo de la producción, la exportación de uva de mesa. ¿Eso demandado principalmente por China? ¿Por dónde? Y a todo el mundo. Por primera vez, China era lejos el principal mercado de destino. Y el año pasado, que fue récord, Estados Unidos y Europa igualaron. Entonces, estamos en el mejor de los mundos. Está bien balanceado. En terceras partes, Europa, Estados Unidos y el Asia, la China, ¿no? Muy bien. La palta, que generó mucha expectativa por la apertura del mercado americano, no se dio este año porque tú sabes cómo son los burócratas. Los americanos son, pues, muy parecidos a nosotros. Anuncian cosas.